Para papá Seguir regalándole a papá con el Telebingo Triple Este domingo por número de cartón Sale o sale Dos piquet gran mini cero kilómetro dos mil once Diez motos MD 125 Diez LCD 32 pulgadas Y diez premios de tres millones cada uno Los pozos ya suman dos mil cien millones Tan solo cinco mil inter Telebingo Triple Mucho plata, mucha alegría